Y mire, para atender casos de bullying en las escuelas, la Subsecretaría de Educación en la Laguna de Durango pretende activar un código QR que fungiría como botón de pánico. Ulises Adame, titular de la dependencia, mencionó que tan solo en lo que va del año han detectado al menos 10 casos de acoso escolar, por lo que trabajan en este programa piloto con el fin de que los directivos puedan actuar cuando ocurran hechos de violencia. Dijo que es importante que también los padres de familia y los alumnos conozcan la funcionalidad de esta nueva herramienta, por lo que ya realizan algunas pruebas. Y establecer a través de códigos QR presencia inmediata de la autoridad para evitar los conflictos. O sea, queremos estar en contacto directo con las autoridades de los municipios y en cuanto se dé una señal, como si fuera una especie de botón de pánico, pero a través de un QR se da la información de qué es lo que hay que hacer. Automáticamente aparece la información, qué es lo que se hace en esos momentos, que todo mundo tenga acceso y que se haga también la comunicación directa con la autoridad para que nos ayuden a resolver cualquier cosa que se dé. El tema del bullying es un tema que se ha popularizado, cada vez es más frecuente. Sin embargo, la única posibilidad que tenemos de contrarrestarlo es que los papás nos ayuden, los maestros los capacitemos más todavía en el reglamento de control y que podamos como conjunto preverlo, meterlos más en artes, meterlos más en deportes, meterlos en actividades extras que le quiten la tentación de andar en conflictos. ¡Gracias!